¿Quién será esa gitana que me enloquece? Que sus ojitos negros me dan la muerte Tiene su pelo negro como la antrina Yo la llevo en mi pensamiento porque la quiero Es la presa que a mí me alumbra cuando me pienso Cada día que me quisiera como yo la quiero Si no me la va a chupar, si no me la va a chupar Me la tengo que llevar, no me la quitará nadie No me la quitará nadie, solo sé pensar en ella Si de hecho voy llorando, yo solito por la calle Si no me la va a chupar, si no me la va a chupar Me la tengo que llevar, no me la quitará nadie No me la quitará nadie, solo sé pensar en ella Si de hecho voy llorando, yo solito por la calle Cuando la miro siento que me cautiva Y yo me vuelvo loco cuando me mira Dice que será mía porque lo sueño Que me pasa, maita mía, que no lo entiendo Que no puedo dormir y no sé por qué me acuerdo Que su cara de su mirada Yo solito tiñe Si no me la va a chupar, si no me la va a chupar Me la tengo que llevar, no me la quitará nadie No me la quitará nadie, solo sé pensar en ella El silencio voy llorando, yo solito por la calle Yo solito por la calle Si no me la va a chupar, si no me la va a chupar Me la tengo que llevar, no me la quitará nadie No me la quitará nadie, solo sé pensar en ella El silencio voy llorando, yo solito por la calle Si no me la va a chupar, si no me la va a chupar Me la tengo que llevar, no me la quitará nadie No me la quitará nadie, solo sé pensar en ella El silencio voy llorando, yo solito por la calle Si no me la va a chupar, si no me la va a chupar Me la quitará nadie